Bueno, ya llegamos ¿Ya llegamos, amor? Sí Hace rato he parado ¿Qué haces aquí sentado? ¿No quieres estar aquí, amor? Baja rápido ¿Qué vamos a hacer, ah? Ay, mi amor Qué aire fresco, ah Mira, esta playa está hermosa, mi amor, ah ¿Cómo qué aire fresco? No entiendo ¿A qué llamas aire fresco? Mira, mi amor, estamos al borde del río Hay que bañarnos a las iques, ah O sea, para ti el río es una playa Playa esa, allá en la ciudad, el mar, el calor Bueno, para mí es igual, amor Está nublado Es igual, amor, no te preocupes Más bien, hay que alistar ya las ropas para lavar, pues ¿Qué esperas? Hay que lavar, amor ¿Cómo dijiste? Ay, ¿qué? Mejor dicho, voy a lavar, yo ya no te preocupes Sáqueme, amor Pero amor, ya no reniegas, por favor, mi amor, cálmate Suáltame, o sea, me haces enojar y todavía te atrevas a decirme Pero todo lo que quieras voy a hacer, no te preocupes Ya, 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 ah, vas a hacer todo lo que quieras Ajá, claro, mi amor Entonces, ¿será que puedes acomodar allá abajo, pues una silla para sentarme? ¿Dónde es la playa? Exacto Paraguas Paraguas ¿Quién? ¿Quién es? Ay, tío, pichira, mejor dicho tío, Urpito, ¿cómo estás? ¿Cómo Andrés, no? Ah, amor, te presentes, tío Urpito Sí, él es... Ah, no, Caspincha Caspincha ¿Qué tal mi mamá? ¿Cómo te llamas, dices? Ay, mi mamá ¿Cómo es Urpita? ¿Urpita? Ah, Urpito Urpita, me mamá Urpita, me mamá ¿Qué nombre tan raro? ¿Qué milagro por acá estás caminando, tío, ah? Papito, no sabías que este es mi terreno, de acá atrasito Ah, no sabía, no sabía, amor, es su terreno Sí, 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 ¿ah? Ah, hemos venido a bañarnos ¿Bañarnos? Ojalá sí, que os metí, tío Pero ¿por qué están discutiendo, creo? Ah, es como sabes, que las mujeres se alteran un poquito Se alteran ¿Cómo? ¿Cómo que me alteró? O sea, me hace enojar y luego me dice alterona ¿Qué le pasa? ¿Para qué haces enojar tú? Ah, al final, dale, más Este, papito ¿Tú qué carita es? No, un carro y mi ¡Au, qué hermoso, papito, ah! ¡Achala, sí, vamos! Sí, bonito, blanquito Algo da Ferrari, tío Ferrari, no? Ferrari, cara, tío ¿Sabes qué, papito? Hace tiempo, papito ¿Quieres aprender a manejar, papito? Ah, querés aprender, tío Pero no te preocupes por eso, yo estoy, para enseñarte Profesional, no? ¿Tú qué parezco? Ah, profesional si hay ganado en carrera Vin Diesel Vin Diesel ah ya no entiendo porque eres bien alavancero tu crees que sabe no sabe nada yo manejo este carro no entiendo es que a veces papito te voy a pagar amor te voy a enseñarlo si esta bien si no cuanto hay cuanto hay cuesta porque a veces se gasta la gasolina claro se gasta gasolina zapatos y todo se gasta hasta mi zapato se gasta en pista de freno claro si todo se gasta cuanto hay uno dos tengo cinco dedos suficientes primero entiendes como es esos cinco dedos entre barro cinco dedos 5 dedos es pago 5 soles 5 soles es algo 5 está bien bueno por lo que es viejito ya está bien él es lo que le va a dar a las clases tú no amor pero 5 soles tú enséñale mejor hacemos trato contigo mamita ya pero yo cobro más a ver bueno 20 soles 20 soles amor mucho esto es cobrar si quiera déjalo para su traguito pero para eso no ya no importa ya trato hecho papito yo estoy haciendo negocios si papito este con 20 no importa le voy a pagar papito para que aprenda para correr ese bien diésel ah eso ya claro tiene que ganar tío claro yo te voy a enseñar bien por todo este como se llama este torreto ahora sí por acá subo no no tío baja baja es por acá tío amor que tienes ah si no ahora la puerta por ahí lo primero que tienen que hacer es entrar abriendo la puerta abriendo así no mamita ya así abra y entre así ooooh así no porque abres así y entras para allá no señorito ya salga de ahí salga señito mira su pata de alfaque está metiendo ahí pero mamita has decidido entra por acá otro lado con cuidadito anda tío órbita tío tío igual que tú ya sabes que tú también entra por ahí para que aprendas yo te voy a prender claro gracias mi amor siéntese acá no si aquí ahora sí ya primero va a ver como voy a hacer y luego se tiene que repetir no sé tú no te metas confundes no seas así pues mejor que se calle a ver bueno esto eso es un cuadrado es un espejo por aquí puede ver atrás todo lo que pasa ya bueno esto es timón con esto con esto con esto amor no me interrumpas por favor estoy enseñando claro mira me imagino que estás escuchando más te vale ya mira esto es la caja y mira primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta la sabe contar ¿verdad? ya ya mira esto el medio esta raya es neutro ¿neutro? bueno pregunta más ok luego esto es freno de mano freno de mano y freno de pie aquí adentro ya mira aquí está esto embriague esto es freno esto acelerador a ver eso es embriague es parroquismónica ¿para qué salgas? ¿qué haces? ¿tengo que pisar algo con la mano? ¿tienes que pisar con tu pie y salir? ya ya en cuatro minutos explícalo en quechua en quechua no en quechuita hablale no 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 entiendo inglés asua bueno ya empecemos ya empecemos a ver más o menos como le digo para empezar es embriague pisas hasta el fondo pisas hasta el fondo y arrancas arranco la llave esto algo ah esto tienes que poner para salir pero para arrancar tiene que estar en neutro en medio en medio tiene que estar para arrancar pero para salir tiene que estar en primera así así a ver a ver así así está en neutro y a primera pisando pisando me parece o sabes mucho mejor que tu mamita una vez he manejado en prosa grande ah ya si me han dicho que es así caro chiquito es así dejése de hacer pero si tomo andrés bueno pues mejor mamita mejor yo ya voy a manejar ya dame una manejadita bueno bueno entonces a ver por acá no me ha ya está bien ya no hay que perder el tiempo con cuidado por favor no lo voy a enfiar tío sí 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 ay mía 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 caz mía mía vehículo caz mía 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 Piso al fondo. ¿Algo así? Sí, así. Arranca, arranca. ¡No! ¡Obra, ahí está! Así no, así no. Ya, ya, ya. Por favor, tío. Ya, ya, ya. Ahora sí. Voy a poner... No, no quiero morir. Así yo tampoco. Venga. Ahí sí, tomo chau. Ahora sí. Primero, tengo que arrancar, ¿no? No, no, no. Neutro. Neutro. Ahí está, ahí está. Arranque. Arranque. Ya, piso hasta el fondo, embriague. Embriague, ya está. Ya, arranca. Ahí está. ¡Bien, bien! Ahí está, ya ves. Ya ves, papá. Hasta el viejito, imagínate. Ahora, ahora. Para que salga. Ahora. Pise, embriague hacia el fondo y más frenito. Frena más, un poco. ¿Un poco? Sí. Y luego, la primera. Gaja, primera. Ya, poquito a poquito tienes que soltar y salir. Mejor apagado, apagado. Si no, ¿qué tal salta siempre? Como has arrancado, yo creí que debías aprender. Ah, aprendido, ¿no? Ahora sí. Pero bueno, está bien, mejor. Ya, mejor apagadito, apagadito. Una pasión. ¿Qué vas a hacer? Pisa, te pondrán, embriague. Ya. Después. Ya, esto. Ahí otro está bueno. Ajá, tienes que poner la primera. Primera. Ajá. Y luego, tienes que salir lentamente. ¿Lentamente? Lentamente. Sí, pero lentamente. Ay, por favor. Sí, cállate todo ahí. No sabe nada si ahí está hablando. Sí, es que vos sabes. Ya, bueno, entonces hágalo, hágalo. Ahora sí. Lentamente. Nebruto. Ajá. Nebruto y primera. ¿Cómo que nebruto? Mira, sí. Neutro. Ah, ne, 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 ne. Neutro, tío. Neutrón. Neutrón, neutrón. Ya. Bueno. Después de eso, salgo lentamente. Sí, 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 lentamente. Ya, 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 no te rabia con este momento. Ya. Ya, no te rabia con este momento. Ahora sí. Bachelito, ¿eh? Bachelito, ¿eh? Oye, tú, Andrés, ¿eh? Sí, tío. Sí, 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 sí. No vas a renegar a mi esposa. No te va a dar chalacas, tío. Ah, tío, tío. Ya, tío, ya, tío. Ya, tío, por favor, ya no hay que perder el tiempo. Mejor no me mires, mamita, nervias, mamá. Le he cobrado 20, solo por 5 minutos. Mira, se está pasando el tiempo. Ya, ya, mejor no me mires, mamita, para bajar ya. Ya, ya, mejor no me mires, mamita, para bajar ya. Neutrón, neutro. Ahora sí, bajar lenta, lentamente. Muy bien, muy bien, estoy aprendiendo. No, 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 no. Así, así, mamita. ¿Qué carajo estás haciendo? Mira, tío. O sea, pues, tío, o sea, cuántas veces le estoy enseñando. Y mira, nada. Tú me sacas de... No, 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 no. No, 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 tío, por favor, váyase. Váyase. No, no, tío, no te quiero ver. No, 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 no. Me estás sacando de aquí, tío. No, 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 tío. Chau, chau. Tío, por favor.